Soy Aníbal Mejía y en esta ocasión hablaremos de un tema delicado, las expresiones que en ocasiones hacen los personajes públicos y que pueden implicar discriminación por razón de género o nacionalidad. Dada su repercusión en la vida de la sociedad, el daño también puede ser mayor si no se identifica la intencionalidad y se está alerta para no reproducirlos, así como para condenarlos tajantemente. Desafortunadamente, dichas expresiones se dan en diversos ámbitos, tanto políticos, sociales, religiosos, de entretenimiento e incluso periodísticos. Expliquemos el tema. Una aclaración pertinente, nada de noticias. El centro de los afanes son las personas que siguen este medio, procurando no caer, por ende, en complejos. Por eso se puntualiza que los dos ejemplos que daremos a continuación, que son del ámbito identificado como político, son los más recientes, pero no los únicos. Podrían suceder, como se ha dicho, en todas las esferas y partidos. Primer ejemplo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el diputado federal del Partido Acción Nacional, Gabriel Cuadri, debe de abstenerse de difundir mensajes que puedan ser discriminatorios. Asimismo, revocó parcialmente el acuerdo omitido por el INE que había declarado improcedente la adopción de medidas cautelares. La diputada Salma Luévano de Morena presentó una denuncia por supuestos actos constitutivos de violencia de género en su contra, por su identidad como mujer transgénero, derivado de diversas publicaciones realizadas por el diputado Gabriel Cuadri, en redes sociales que incluso se refirió a ese sector como hombres vestidos de mujer. Cabe recordar que a Cuadri lo corrieron durante la transmisión en vivo de CNN Español por propalar un discurso de hoy. Segundo ejemplo. El expresidente Felipe Calderón, también del Partido Acción Nacional, criticó a través de Twitter una de las escenas del documental La Obra de un Pueblo, del periodista Epigmenio Ibarra, que habla de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La escena a la que se refirió es donde el encargado de la obra le habla a la estatua del general Felipe Ángeles. Calderón escribió, pero no es culpa del general Vallejo. Él recibe órdenes. Qué pena que utilicen y así a soldados mexicanos, para los caprichos del guatemalteco. El periodista contestó en la misma red. Ser guatemalteco sería Felipe Calderón. Para mí un enorme honor. Admiro, quiero y respeto a los pueblos centroamericanos. Y para mí las fronteras son puntos y rayas en un mapa. Soy mexicano por nacimiento. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno de mexicanas y mexicanos. Asegurando que Calderón pretendió usar la palabra guatemalteco como un insulto. Señaló, explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia versus los otros, los extranjeros, los diferentes. Es solo un miserable promotor del odio que tiene las manos manchadas de gente inocente. Finalmente, lo que nos convendría como ciudadanos es que se pudiera sancionar ejemplarmente, sin importar pasados y presentes, cualquier tipo de expresión de discriminación ni odio, pero sobre todo reflexionar y actuar en su oportunidad para no dejar impunes dichos tan despreciados. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y les reitero la invitación cortesía de ADNoticias para vernos y escucharnos en la próxima videocoluma. Hasta la próxima.